Si vos le iban a jugar, igual vino, verás, te tenías que ir cagando. ¿Undá le iban para allá que tenía un olor? ¡Sí! ¿Una gana de correr, tía idea? Yo tuve una gana, no sabía, una gana de entrenar, jugar a la pelota. ¿Qué te pasó? Por el pie, por el otro. ¿Por el peso? ¿Vamos a estar con la pelota? 2, 2, 2 ¡piando! ¡Pierta, p博, piquando! ¡Pierta! ¡Pierta, piquando! ¡Pierta! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno!